¿Qué tal vecinos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión del Vecino Político. Pues este personaje hoy sí que parece español, ¿quién será? Se le ocurrió escribir por ahí un tuit bastante vulgar, pareciera ser que está lleno de resentimiento y el mismo López Obrador lo dijo, está molesto, está enojado. Antes de ver la información, vámonos con el intro del canal. Pues quién más podía ser, el jefe Diego, este hombre aparente, en apariencia ahí muy varonil, muy caballeroso, con siempre un puro en la mano. Pues hoy sí que tiene mucho tiempo, que se le ha pasado criticando de manera bastante agresiva al gobierno de López Obrador y hoy no fue la excepción, pero esta vez lo exhibió el presidente dentro de la mañanera. ¿Para qué vamos a estar peleando así? AMLO criticó una publicación en Twitter de Diego Fernández de Ceballos en el que aseguró que muestra su enojo. También comentó el presidente, ojalá y lo tome a bien y no se vaya a enojar. Esto es lo que dice el presidente acerca del tuit de Fernández de Ceballos, pues lo ha de conocer, ha de tener un carácter en la chingada de este señor, yo creo, porque... Siempre ha mostrado un carácter recio, ¿no? Y el aspecto y la apariencia que siempre se ha mostrado así muy malote, este jefe, ¿no? Que por fin se está arrastrando ante los españoles. ¿Por qué? Porque hizo dos publicaciones que el presidente Obrador exhibió en la mañanera, uno fue este, donde dice Diego Fernández de Ceballos, cuando México se ubica como uno de los países más corruptos del mundo, Tartufo sale con la ganzada de ir a un foro de la ONU a darse baños de pureza hablando sobre anticorrupción, loco, cínico o todo junto. ¡Qué poca vergüenza! Esto fue porque iba a dar una plática, y que lo dijo él en esta semana pasada, sobre el daño que causa la corrupción en los países del mundo. Y pues aquí Diego Fernández, pues ahora sale a, saca este tipo de twitters, de tweet, donde pues señala que somos un país corrupto, uno de los más, de los países más corruptos del mundo. Yo creo que, pues, ha de ser que se está equivocando, y eso debe ser que se lo está pensando más bien por los españoles, por sus amigos de Vox. Oye, además yo creo, no creo que AMLO haya recibido, este, al, al país, cuando inició su presidencia, como el país menos corrupto del mundo. López Obrador recibió un país destruido por todos estos años, ya sea, ya, ya lo sabemos. De gobiernos privistas. De gobiernos privistas, panistas. Entonces, AMLO no está diciendo que no sea un país corrupto, simplemente está luchando en contra de la corrupción que dejó toda esta gente. Así que el, el tartufo aquí no es AMLO, sino es Fernández de Ceballos. No se da cuenta de lo que escribe. Él desde, desde cuando este abogado, toda la vida ha sido influyentista, todo el tiempo ha, a, él se ha hecho millonario a través de, de estos, este, amiguismos con todos estos partidos, ¿no? Con el PAN, él, pues, él fue fundador del PAN, o, bueno, uno de los fundadores del PAN, y se lleva muy bien con toda esta gente. Entonces, ¿de dónde saca él llamar loco o cínico al presidente Obrador? Pero, bueno, el que realmente llamó la atención es el siguiente. Y como vemos, dice, Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos fuimos conquistados. Porque sin los espermas europeos, que hace 500 años, no habría nacido tartufo. Además, desciende de un abuelo español. Azú. Que, que, que resentido se escucha a él. Que dolido. Que, que, tanto rencor que, que hay en su ser, en su corazón. Eh, pues, nada más de estar tirando con todo al presidente Obrador. Y que no, esto no beneficia en nada al país. Pero, bueno, así les gusta gastarse a los panistas. De eso se trata, de que sean una oposición vulgar. Y que esté suplicando, inclinándose ante los españoles de, como sus amigos de Vox. Que no estamos generalizando a los españoles, sino específicamente a los que invitaron hace unos meses en el Senado, ¿no? Al partido Vox, a Santiago Abascal y su, y su bancada. Así es. De corruptos. Y, pues, y no solamente al presidente está ofendiendo. Pues, así también le respondieron a Fernández de Ceballos. Y aquí le dice José Rodríguez, sácale Diego, ahora sí me la pusiste muy, muy complicada. Muy complicada. Ya era hora de que te vayas, Diego, y lo señalan para que ya te vaya. Y aquí Carlos Mayale, pues, también le pone a Diego Fernández este, este pequeño GIF. Eh, que, como ven ahí, pueden leerlo claramente. Y lo que le contestan es... ¡Español! ¡Viva el semen español! Ahí está, Dieguito. Cuando era niño, gritando que vive el semen español. De veras. Mala elección de las palabras de Fernández de Ceballos. Definitivamente. Se burla. Solitos, solitos exhiben. Nada más, este, el presidente los pone ahí para que se luzcan todavía más. Y aquí vamos a ver rápidamente un video en donde el presidente, pues, nos cuenta cómo conoció a Fernández de Ceballos. Realmente lo vio ahí metido en la fiscalía hace muchos años. Vamos a escuchar el video del presidente Obrador. Le da al PAN la Procuraduría. Lo sano, gracias. Y ahora sí que me consta, pues, ya iba a presentar ahí mis denuncias, cuando nos hicieron fraude a la Procuraduría, cuando se gastó Roberto Madrazo 70 millones de dólares en su campaña para la gobernatura de Tabasco y se encontraron las cajas con todos los documentos y se probó. Y claro, imagínense si iban a hacer justicia o a anular la elección. No, entonces iba yo ahí a denunciar y me encontraba yo a Diego. Ahí lo conocí. Ahí estaba sentado. Ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo. Debe tener sentido del humor, claro. ¿Por qué no pones el último tuit de Diego? Para que vea cómo está enojado. Ojalá y lo tome a bien y no se vaya a enojar más. Pero puso un tuit hace como dos días. Y díganme si no es de una persona enojada. Pues ahí está Fernández de Ceballos desde muy joven, pues ya estaba ahí calentando silla por allá para amistarse con todas estas personas. Y el presidente precisamente iba a hablar del tuit del que les estamos comentando. Ahora vamos a escuchar cuál fue la respuesta de López Obrador ante este tuit. Loco, cínico, o todo junto. Qué poca vergüenza. Pero este es uno. Pero hay otro que tiene de la conquista. Este es buenísimo. Sólo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos fuimos conquistados, entre comillas. Entonces, porque si los espermas europeos de hace 500 años no habrían nacido tartufo, es decir, ya saben quién, además desciende de un abuelo español. O sea, está muy enojado. Pues sí, ni valor tiene de mencionar su nombre. Entonces, todo esta negra historia que estás mencionando, pues debe de convertirse en impartición de justicia. Pues que se lo tome con humor Diego Fernández de Ceballos es lo que dice el presidente Obrador, que no se enoje tanto porque hace este tipo de publicaciones y luego no le gusta que lo exhiban de esta manera. Pues que no hagan este tipo de publicaciones en las redes sociales porque solitos quedan mal y pues que piensan que de esa manera van a los mexicanos a cambiar de opinión o van a estar a favor del PAN. Pues no, amigos, ya tuvieron su oportunidad, el PRI, el PAN, no lo hicieron bien. Está haciendo la cuarta transformación de López Obrador y pues a nosotros nos gusta porque nos reímos un rato y parece que el presidente Obrador, Alex, también lo disfruta. Ni le molesta, ni le molesta, ni mucho menos, porque si revisan la cuenta oficial de este señor, menciona la palabra tartufo como en 7 de cada 10 tweets. Tartufo significa hipócrita, es lo que le quiere dar entender a Obrador, hipócrita, falso, es lo que así está tratando como de rebajar la integridad del presidente Obrador. Pero pues lo único que consigue es sacarnos una sonrisa a todos realmente. Pero bueno, eso era lo que queríamos platicar el día de hoy con ustedes vecinos. Esperemos que el video haya sido de su agrado. Recuerden que si fue así, nos apoyen con su pulgar y no olviden compartir con sus amigos. Les invitamos a suscribirse al canal y activen la campanita para que reciban siempre las notificaciones. Nos estamos viendo en un próximo video.